Ya no se reelija al auditor superior que los exámenes de conocimiento no sean el requisito de mayor peso al calificar a los aspirantes y que la revisión de las cuentas pueda hacerse durante el mismo año en que se está ejerciendo el recurso son parte de las propuestas de reforma a la ley de fiscalización de cara a la elección del sucesor de Alonso Godoy. La propuesta ya fue presentada ante el Pleno por el diputado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, presidente de la Comisión de Vigilancia. Sigue el periodo del auditor por siete años, pero se quita la facultad de reelección, es una únicamente por siete años. El proceso se deja más abierto para que la evaluación no nada más sea con un tema de reactivos, sino que tenga mucho más peso el tema de las trayectorias, el tema de la experiencia, el tema de las entrevistas, el tema de que puedan hacer algún ensayo sobre los temas de la auditoría. Además, se crearía un comité de participación ciudadana de acompañamiento que emitirá observaciones respecto al proceso y a los perfiles de los aspirantes. También se propone que haya seguimiento a la ejecución de los créditos fiscales que se fincan a funcionarios. La auditoría finca créditos fiscales, el Congreso finca los decretos de los créditos fiscales y luego no se hacen las ejecuciones correspondientes de los entes públicos que deben hacerlo. Se entra muy de fondo en este proyecto de ley también. Y también la facultad del seguimiento de quejas y denuncias por hechos de probable corrupción o irregulares que tendrá que atender ahora la doctoría superior. Además, se reduce el término para que la Comisión de Vigilancia del Congreso dictamine y un plazo de cuatro meses para que el Pleno apruebe esos informes de las cuentas y que no se queden congeladas por intereses políticos. En caso de no hacerlo en ese periodo, se considerarán aprobados los dictámenes con cargos. También se incluirá la auditoría del desempeño de los funcionarios y, por lo tanto, con sanciones por esa causa. Y cuando haya sospecha de corrupción, podrá revisarse la cuenta durante el mismo ejercicio y no tener que esperar dos o tres años, como actualmente ocurre. En 2016, los diputados no pudieron ponerse de acuerdo para elegir al nuevo auditor superior y, por ello, quedó como interina Teresa Arellano. Antes de junio, debe de haber humo blanco para atender al sucesor de Alonso Godoy. Con imágenes de Gibran Alvín. Para Señal Informativa, julio.